¡Masivo! Y no está como como para rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu ruedarseado y el calor No puede estar menos Y no está como como para rumbear Pa' bailarlo caliente, del pal y de frente Nos favorece el sol, tu ruedarseado y el calor No puedes cargarme Súbela, bájala y por debajo pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Me activa un brinque, la casa candela Canta la suela, sube esa tela Fíqueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay mucha nena Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no, 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 no Seguimos del amanecer Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Estás lindo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va Estás lindo Esto está como, como, pa, como, pa, como, pa, ruñar Pa pasarla caliente, toda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su cálculo Esto está como, como, pa, como, pa' ruñar Pa' bailar lo caliente De par y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su cálculo Ando así es que me gusta, como la cintura al ritmo se ajusta Es que me tiene loco tanta soltura, ese movimiento es una dulzura No importa la bandera, se formó el sal para afuera Aquí cabe todo el que quiera Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el niño Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el niño Y tú no estás como, 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 pa' rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente, no sabores el sol, bronceado y el calor No puedes darme el sol Con el ritmo, como, 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 barrumbear Pa' bailando caliente, del pari y del frente No sabores el sol, tu bronceado y el calor No puede estarme Su, su, su. Sube la, bájala y ponle abajo, pasa la, suelta la cadera Y mueve todo lo que tienes ahí, sigue, síguelo, así que este party no tiene fin Activa o brincal A la casa, cantela, cantala suena Susta esa tela, así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena Mano arriba, yo no la venga Seguimos de la manes Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el límbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el límbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el límbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el límbo